Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra tercera emisión de la cultura Tenec o Huasteca Esto es a través de la señal de nuestro canal Toltecayotl Espacio de difusión de las culturas originarias de México a través de Anáhuac Toltecayotl Hace Anáhuac, nombre con el que se conocía al territorio de lo que fue México antes de que se llamara Nueva España Se llama Anáhuac, unidad en la diversidad Tercera emisión de nuestra cultura Tenec o Huasteca Muy bien, ya vimos que esta es una presentación también como todas las demás que hacemos aquí con Creative Commons Con la finalidad de difundir nuestra cultura originaria Vimos estas cronologías sin sentido Esta ya guardan la relación, no más Que también nos sirve para contextualizar el entorno, el espacio, el tiempo Esta es geográficamente la relación que tenemos en este entorno mágico Vamos también a recorrer esta zona de la Huasteca que se llama Xucóac También vamos a recobrar este nombre Y el Tenec, vimos que es la gente de aquí, la gente originaria de esta tierra También durante el video Tampoc 1 que tuvimos oportunidad de ver Vimos que estas culturas de los Tenec Pues bueno, tienen también esta ascendencia maya Y la evidencia está justamente en la lengua mayense Lo cual tocaremos también en las remisiones que nos quedan pendientes por realizar Vimos esta Xucóac desde territorios de Nuevo León Prácticamente sótanos de las Pudondinas Ya recorrimos también a este río mágico de Tampahón Esta cascada del Sante Bueno, las impresionantes bellezas También vimos algo de la pintura huasteca Y recorrimos por primera vez en la ciudad Tamuhí, Tampoc o Tamuhí Así conocida Vimos que en la primera emisión del video Que Tampoc era la montaña que todavía conserva su nombre Donde los españoles pusieron su cementerio Pero también el Tampoc Tampoc era esta planta Que también era utilizada con fines de colorante Y también aprendimos que el Tampoc El Tampoc que significa también Tam Como un pronombre y Tok Toque es esta referencia a lo profundo A lo negro, al azul profundo de las aguas internas Entonces vamos también a ver que esta cultura Que se asentó en esta capital Tampoc, Tamuhí, Tamuhí, Tampocque Fue muy importante Y pues vamos a continuar en este recorrido También vemos esta piedra, el monumento 32 Impresionante, iluminando un calendario lunar Que es inclusive más grande que la piedra del sol Pero bueno, sin más Vámonos a continuar con nuestro recorrido A Tampoc, a Tampocque Tamuhí, Tamuhí también es otro nombre que recibe Esta es la segunda parte Segunda de tres Así que esperamos que lo disfruten Está muy muy interesante Gracias a Lina por este material Impresionante Tampoc Parte 2 Continuación de la emisión anterior ¿Qué pasó con Tampocque? Cuando empezamos la excavación Primero se trató de hacer un levantamiento Del plano general Y pudimos ver que había Contamos 53 Edificios Más o menos altos Unos bajos Unos más Más altos Y esos 53 edificios Estaban divididos En grupos separados Que entonces Hemos por orden Nombrado Grupo A B C Hasta G El sistema constructivo que tenemos aquí Por lo menos en esta zona arqueológica Es núcleos de tierra Revestidos En primer lugar Con cantos de río En la primera etapa constructiva Cuando lo amplían Los circulares Como es ese caso Se convierten en obsidiales O en herradura Entonces Los Este Ya los recubren con otro tipo de piedra Que es la piedra laja Todos los muros son en talud No tenemos muros rectos Y posteriormente A este Recubrimiento de laja O de piedra Lo recubren con estuco El estuco Lo decoraban con colores Como el rojo, el azul Negro Amarillo Estrés herpean Detecta para Los pisos de este sector Esos colores Nosotros apenas Encontramos algunos vestigios Muy pequeños Dentro de los derrumbes En algunos de los centros Los primeros pisos No eran exactamente de estuco Eran de Tierra Un poco quemada Para Endurecer Endurecerse Y luego tenemos estuco Hecho con Con un cimiento especial Es diferente Y hasta por ejemplo En los edificios del este Los estucos Los pisos Estaban pintados De negro Generalmente No completamente Pero con dibujos La mayoría son circulares En un principio Y posteriormente Se hacen Absidiales Todas con las esquinas Redondeadas No tenemos Con ángulos rectos Y las cuadradas Ya son de la última etapa Constructiva Ya son del periodo Postclásico Mientras que las circulares Son desde el Preclásico Las estructuras circulares Son de adoración Al viento Principalmente En las culturas Del centro Aquí en la Huasteca Son muy repetitivas Estas Estructuras circulares Ahora Si nosotros Nos lo analizamos Desde el punto de vista Arquitectónico Estamos en un lugar De grandes vientos Por la cercanía Con la costa Finalmente Estamos en la llanura Costera Entonces sería Una respuesta arquitectónica Para disminuirle fuerza Al viento Si nosotros Construimos edificios circulares Y obviamente El bohío es circular Para que puedan Correr el viento Esta es una plaza De forma oval También son de las Primeras formas Que están teniendo Ya para el Preclásico Ya se están haciendo Las plazas rectangulares El grupo A Era de edificios Bastante altos Y parecían Y se confirmó Con la excavación Un grupo ceremonial En este grupo ceremonial Muy probablemente Los cinco edificios Del centro De la plaza ceremonial Eran realmente Para ritos Nadie debía De vivir aquí Al contrario Los edificios Que estaban A los lados Oeste Este Muy probablemente Se ve que Se notó Que había Rasgos de habitación Como por ejemplo En el edificio Del este Que hemos llamado AE1 En el cual En el cual Encontramos Muchos Testimonios De vida cotidiana Así Escarbando esta plaza ceremonial Hemos podido Reconstituir un poco Y de eso hablaremos después La vida Social y cotidiana De Tantoc Con las excavaciones Del doctor Estrés Erpean Él Excava Esta plaza Que tenemos A mis espaldas Que es una plaza De tipo oval Compuesta De 23 Basamentos Normalmente Les llamamos Basamentos Aunque la gente En general Les llama Pirámides Esto que nosotros Tenemos Únicamente Son las bases De los recintos Sobre cada una De estas estructuras Teníamos En la parte superior Recintos Construidos De Bambú Uotate Con cobertura De lodo De hechos de palma Es una respuesta Al medio ambiente Para tener Habitaciones Confortables Que sean Térmicas Y así evitar Los calores O los fríos Ahora Esta plaza Que tenemos Ante nosotros Se trata De una plaza Cívico Administrativa Esto es El centro De la gran ciudad Donde los habitantes Llevaban a cabo El control De toda su economía De todo su poderío Aquí es donde Ellos venían A realizar trámites Tan sencillos Como la tenencia De la tierra En el aspecto Económico El comercio No la venta Sino Las reglas Del comercio Debemos de recordar Que en la época Prehispánica Había grupos De comerciantes Que se encargaban De fijar precios De las mercancías Incluso Se encargaban También De zanjar Disputas Entre comprador Y vendedor Cuando no estaban De acuerdo En los precios Entonces Esta sería La finalidad De este grupo Sería el grupo A Bueno En esta área No creemos Tener habitaciones Sino que es El lugar de trabajo Es el área administrativa Seguramente Entonces Había Gente Que vivía En los Dos En los edificios Del oeste Y del este Y probablemente Eran Gente Casi que es Gente importante O sacerdotes Que estaban aquí Para Los Los rituales También El edificio Muy alto Del norte De la plaza Que hemos llamado AN2 Que tenía 47 metros De largo Y 8 metros De alto Que tenía Dos escaleras Y que se veía Que tenía En el centro Una construcción Redonda Con suelo De estuco Donde Muy probablemente Había la casa Entonces Del cacique El jefe Cuando nosotros Llegamos Lo que nos proponíamos Era trabajar En el grupo A Para abrirlo Al público Y como les comentaba Posteriormente Nos vamos ampliando Para Continuar con el grupo B Posteriormente El grupo C Lo extiende En una franja Muy larga Al norte Del sitio Y lo prolonga Hasta lo que conocemos Como la noria Este mismo grupo Lo dividimos En varios sectores Tenemos El grupo C Que sería El que continúa Después del grupo B En orden Como los llevaba Estrés Herpeán Posteriormente El grupo CW Y posteriormente El sector De la noria Que es donde se hace El hallazgo del monolito En el 2005 En toda esta parte Del norte De las plazas Hay una laguna Una laguna prehispánica Corre de aquí Hasta allá Hasta el nacimiento De agua Aquí nos encontramos En el monumento 31 También llamado Caja de agua Vemos que se trata De una roca arenisca Y probablemente Trabajada Tenemos De este lado Un canal Que es la continuación De esta caja Se trata De una especie De receptor En el cual Los habitantes De la ciudad Captaban El agua De escurrimiento De lluvia De las partes altas La conducían Por el canal Y empezaron A llenar Una laguna Bien, pues esta doctora Impresionante La información Que maneja Su esposo Fue también Que En los años Este En el principio Del siglo XX Perdón Este 930 En adelante Comenzó Con este proceso Vimos De forma Asombrosa Como fue Este Proceder En la preservación Del sitio Y Todo lo que Implicó Para Llegar A este A esta situación Actual Como de los A, B, A, C Que es la Clasificación Que se emplea Para Otorgar Un Un Sitio Y Facilitar Nuestra ubicación Con los entornos Este Convencionales Pero bueno Algo interesante Si pusieran atención En el video Fue que El arqueólogo Nos comentaba Acerca de Los colores Que fueron Encontrados En estos Sitios En una Estancia Las plazas Compran Esta tierra Aplanada Quemada En las primeras Etapas Después En blanco Y después También Este Los Recintos Estos Estas Plataformas Este Cubiertas Con Estuco Y pigmentos Los Si pusieran Atención Estos De Entonces Están En el Están De